Hola, bueno, y en este vídeo vamos a hablar un poco, quiero hablar un poco de los grises y de su papel Hola, ¿qué tal? En este vídeo queremos hablar un poco de los grises y su papel acerca de la interacción con el planeta Tierra, los humanos y en concreto con las clases políticas en España porque si las líneas de sangre reptilianas son las que dominan la derecha española es decir, los potentados, los nobles, los que están con la monarquía los grandes empresarios y banqueros, los políticos de la derecha española, la iglesia católica todos estos que ya conocemos, los grandes propietarios todas las grandes familias de rancio o lengo en España pues está claro que pertenecen a líneas de sangre reptilianas unidas con el resto de las líneas de sangre reptilianas de Europa es de Black Dracoon aquel insigne, insigne entre comillas draconiano-reptiliano de Rumania pero lo que aquí tratamos es del tema de los grises los grises son más telepáticos son una raza más tecnológicamente preparada o preparada tecnológicamente de una forma más decisiva en ciertas áreas como la de implantes, la de control mental, etc. que cuya tecnología vendieron a los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos hace unos años y que ahora se están reproduciendo y multiplicándose en una escala geométrica geométricamente expansiva bueno los grises siempre han actuado así cuando hicieron el pacto con Estados Unidos en 1947 le dijeron a los americanos que no estaban pactando con los rusos era mentira también pactaban con los rusos ahora pretendían hacer un nuevo orden mundial con Estados Unidos como el gobierno número uno pero también estaban apoyando a los gobiernos de la Unión Europea por otro lado porque siguen sus recetas casi mejor que los americanos, los europeos crear un estado en que las personas un super estado en el que las personas sean controladas completamente sus mentes hay muchísimos implantados en Europa hay muchísimos clones humanos en Europa andando por las calles de Europa y entre sobre todo las clases políticas de la izquierda en España hay muchísimos crisis porque desde la época de primero Carrillo que ya pactó con los grises en el año 76 antes de la aprobación del Partido Comunista o de la digamos de que el Partido Comunista se legalizara en España en el año 77 y luego con Felipe González en el año 79 en Sur ya hicieron pactos con ellos y para controlar la población a cambio de tecnologías o de mantenerse en el poder bueno pues lo que quería hablar en este vídeo es sobre ese tema sobre el tema de que los grises intentan digamos tienen una especie de códigos una especie de comunicación telepática vía códigos yo escribí un libro en el año 2002 que se llama La Colomena de la Reina que intenta un poco mimetizar o copiar o fue un acto de contraespionaje mío de entrar en la mente de los grises y saber qué es lo que piensan los grises porque los grises tienen una mente única una mente grisácea una mente insectígura insectígura digamos y no piensan individualmente sino que piensan como colectivo entonces yo de alguna forma con mi mente entré en esas coordenadas en esos parámetros escribí un libro con todos los códigos que yo había descubierto de ellos ellos crean castas dentro de los propios grises como hormigas castas de sirvientes de esclavos y la palabra hormigas no es casual es decir el tema de los insectos también hay grises insectos es decir es muy importante porque son la clase más digamos que más se encarga del control mental humano entonces mi trabajo consistió en introducirme en la mente de los grises en qué es lo que estaban haciendo con los implantados posiblemente porque yo he sido implantado desde hace mucho tiempo o desde antes del año 2002 y yo sabía esto yo sabía que que era un implantado sabía que mi mente no era una mente humana natural libre sino que tenía cierto grado de obediencia a no se sabe qué tipo de mente colectiva o en inglés se llama high the beast high la mente colectiva de las abejas entonces en ese trabajo de primero de des desprogramarme de la programación gris y de plasmar la programación gris públicamente en internet pues he descubierto muchas cosas a lo largo de esa desprogramación encontrar huelles encontrar los mayas encontrar las trece lunas posteriormente pues tengo contactos con los de Epsilon Eridani con Andromedanos etcétera que me han ido ayudando en ese proceso de desprogramación al mismo tiempo que me he ido desprogramando de toda la mente insecto de los grises y que he ido plasmándola esas fases poco a poco en internet y en mis libros pues me he ido programando a una programación puramente humana y con colaboración de algunos colaboradores subliminales que hay por ahí los humanos no solo estamos en este planeta claro bueno perdonad pero tenía que hacer un poco la comida y en ese trabajo es curioso mi trabajo precisamente por eso porque es un trabajo de codificación de toda esta programación que me hicieron de una programación sumamente sutil de cada una de las porciones de mi mente y esto es algo que no solo me hicieron a mí sino que lo están haciendo de manera generalizada en Europa que es el caso que yo conozco en esta política de implantación están colaborando activamente los sectores de la política española todos sobre todo como digo los de la izquierda que son más tecnócratas soft revistas Izquierda Unida y todos los demás Podemos ahora también y pactan y han tenido que pactar y por supuesto tienen que pactar con los grises para poder llegar al poder o para acceder a esas tecnologías de control de la población incluso del voto ¿vale? lo que estoy hablando no es una película de ciencia ficción sino que es la realidad ahí están las fuentes en todas partes en mis libros aparecen solo tienes que hacer deberes vuestros deberes en casa y daros cuenta de que es lo que está ocurriendo a vuestro alrededor ¿vale? y que España es un país si no el más controlado del mundo por parte de los gobiernos del nuevo orden mundial y de los grises pues uno de los más controlados ¿vale? en ese proceso de desprogramación yo me fui desinsectivizando y me fui humanizando cada vez más fui dejando de lado los códigos y fui dejando de lado toda esta información que por supuesto formaba parte de mí y yo también formaba parte de todo el plan de los grises de reconocerlo pero me di cuenta a tiempo entré en contacto con Arguelles entré en códigos mayas códigos completamente de desprogramación el 1320 y todo esto y logré justo a tiempo salir de aquella de aquella programación ahora estoy en un momento en que también me he desprogramado de parte de la programación de las 13 lunas porque las 13 lunas también estaban infiltradas por parte de los grises y de los reptilianos esto os lo digo y le digo esto a las 13 lunas porque no soy tonto el único que a mí me importaba realmente ahí en las 13 lunas son dos o tres personas propio Arguelles y algún que otro amigo y amiga que hay por ahí que ellos saben quiénes son el resto están completamente infiltrados por el sistema y lo que vino aquí a hacer Arguelles durante su vida fue intentar enseñarnos dar un ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer es decir usar el Solkit el telar maya del tiempo el 13-20 para crear nuestros propios calendarios o sistemas de cómputo de tiempo o sincronarios ¿vale? que por ejemplo los mayas tenían más de 20 o 30 sincronarios al mismo tiempo ¿eh? esto que estoy diciendo que esto os estoy contando que puede parecer que yo me he vuelto loco o que yo soy un alien pues podéis tener toda razón en el mundo pero ahora estamos en un momento muy positivo porque la onda de amor se ha extendido por todas partes en el planeta y está haciendo una gran presión contra toda la negatividad institucionalizada y esto es lo único importante en este momento ¿eh? y nada pues eso felicitaros a todos y a todas por vuestro trabajo por vuestra por vuestros sentimientos humanos humanitarios hacia hacia todo el sufrimiento que que hay en el planeta o que intentan generar en el planeta las diferencias de clase diferencias entre países diferencias entre sistemas políticos o económicos y crear un planeta unificado pero no en una mente única que es lo que quieren una única mente sino en una mente de mentes aunque suene así muy denencial que es en lo que se trata y lo que anónimamente estamos trabajando desde hace años entonces mi trabajo fue muy importante en su momento y sigue siéndolo porque esa programación ya no forma parte de mí afortunadamente pero tengo esas capacidades digamos de intervención dentro de mentes ajenas mentes alias y esa capacidad pues de usarla adecuadamente en su momento la resistencia se ha organizado en todo el mundo están ya preparados para intervenir introducirse en las bases subterráneas y sacar de allí a todos los elementos que están allí a todas las cosas que hay allí para digamos crear un nuevo mundo un mundo en el cual todos podamos caber y todos seamos participes de los sentimientos humanos y de sentimientos humanos naturales de amor de colaboración de solidaridad de empatía de alegría etcétera ¿vale? ese es nuestro trabajo y en eso estamos trabajando asiduamente no digo arduamente porque yo obviamente no estoy trabajando mucho pero estoy tomándome las cosas con más calma estoy un poco viendo el panorama tiempo necesario también para poder yo asentarme en la posición en la que estoy ahora y hay que saber perdonar los errores de los demás hay que pasar la página saber pasar la página no olvidar por supuesto y y aprender a ayudarnos unos a los otros de la manera más divertida posible este es un año yo ya no le llamo el sistema de cómputo de tiempo insectos el sistema de cómputo de tiempo de épsilon es humano es un año de arte un año de creatividad cuando hablo de la resistencia no estoy hablando de que tengamos que tener una posición de resistentes frente a todo esto sino que nuestra posición victoriosa nuestra posición final triunfante va a ser una posición creativa una posición de creatividad pero un arte que no existe todavía un arte que va más allá de la forma y de la expresión un arte que va a los fundamentos de la realidad y que se enlaza con la ciencia con la cosmociencia y incluso con conceptos de lo que antes llamaba religión pero que en realidad es tecnología tened en cuenta que en estos momentos estamos dando el paso de las religiones a las tecnologías y eso es el momento que estamos viviendo ¿vosotros adoraríais a una tostadora o a a una no sé a una aspiradora? creo que no lo haríais pero de facto de hecho estas cosas o cosas muy parecidas son las a las que hemos estado adorando durante miles de años y es con lo que nos han estado un poco comiendo la cabeza a los aliens durante los últimos miles de años ¿vale? así que gracias por escucharme gracias a todos y a todas la restriz de continuar la restriz de gozón amados los unos a los otros somos todos uno ¿vale? y continuamos investigando desde dentro desde fuera desde todas partes y gracias porque si no es por vosotros yo no estaría aquí vivo y yo no estaría aquí hablado en estos momentos y consciente de todo ¿vale? y desprogramado si yo me he podido desprogramar es que es posible desprogramarse cualquiera ¿vale? así que gracias a todos de todas y desprogramarse y desprogramarse y desprogramarse y desprogramarse